en Antioquia. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.056 del 20 de agosto del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el 5, 5, 4, 9. Repito, el número ganador es el 55, 49. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el paisita. Feliz noche.